¿Qué es lo que se ha hecho en el Departamento de Educación? Es un apoyo al alumnado de necesidades educativas especiales. Aquí, desgraciadamente, tenemos que decir que a la sociedad navarra se le habla continuamente de inclusión y se le está engañando a la sociedad navarra porque hay un retroceso en la intervención educativa con este alumnado. Un engaño y una ilusión de esta prisión. ¡Chilino, negociación! Tan es así que no se contempla ahora hoy en día en la práctica ni la coordinación ni la preparación de las sesiones y de los materiales ni el trabajo en equipo. Y así es imposible avanzar en la inclusión. Por eso, las diferentes asociaciones de familiares con alumnado están indignadas, tanto por el recorte de horas de atención como por el proceso de asistencialismo hacia el que se dirige el Departamento de Educación con este alumnado. ¿Y qué queremos? ¡Demociar! ¿Y cuándo la queremos? ¡Ya, ya, ya!